Que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata el gobierno de México, nada más nos está ganando el presidente de la India, no lo puedes ampliar así, grandotote, grandotote. Entonces, para el archivo de vanidades, van a decir a nuestros adversarios, es un ególatra, pero es que para nuestros adversarios de arriba, los fifís, un periódico como este lo consideran como la Biblia, cuando tampoco es la panacea, pero ellos sí, el Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post y sí, el Reforma. Pero miren, estamos en segundo lugar, ahí está. Y esto lo subrayo porque no es mi persona, es la confianza de la gente y es para orgullo de México. Nuestro país está bien calificado en el mundo y es un orgullo ser mexicano, un orgullo.